Hola que tal amigos, antes de empezar este video tienes que darle like, comenta, comparte y sobre todo suscribirte Bueno, ahorita nos encontramos aquí en la ciudadanía como pueden apreciar Allá está el palacio de la moneda donde trabaja el presidente o presidenta Y en la parte de atrás tenemos, allá se ven esa torre, esa es torre Entel Aquí fue donde pasé fin de año acá en Santiago de Chile Fue increíble, fue oscuro técnico, ya les voy a mostrar un video pequeño que tengo ahí archivado para mostrárselo a todos ustedes Y como pueden apreciar esto es la ciudadanía, miren, que increíble, maravilloso que es este país Para mí me encanta Santiago, es lo máximo Y tengo mucho más para mostrarles a todos ustedes Créanme que estoy totalmente feliz He conocido poco a poco lugares y ya les voy a estar mostrando Voy a ir a Fantasilandia, voy a ir a Costanera Y bueno, en fin, lugar, millón lugares que tengo que ir aquí Y miren, ahí está la bandera inmensa, tremenda bandera de Chile Esto es la ciudadanía Es increíble, estoy totalmente agradecido con Chile He tenido buena acogida, buenas amistades acá Los chilenos lo máximo Chile se pasó para mí Bueno, quiero mandarles saludos a la gente de Colombia A mi pana El Gordo, también este youtuber Un saludo para El Gordo ya de Colombia Y bueno, ya seguiré mandando saludos a algunos youtubers más Y miren ahí Tremenda, tremenda bandera Allá está, Torre Intel Bueno, haremos un video corto porque Igual vamos a seguir grabando, grabando y grabando Y voy a seguir continuando, subiendo videos Este es el famoso Palacio de la Moneda Acá en Santiago de Chile Bueno, y seguimos grabando por aquí Vamos a caminar por aquí Vamos a ver qué encontramos acá Seguimos, seguimos, seguimos La verdad Qué buena la comida chilena Más me gustó la chorrillana Qué riquísimo Buenísimo Tienen que probarlo definitivamente Ahora seguimos aquí caminando Vamos a ver qué encontramos por acá Porque aquí todo me parece buenísimo Todo interesante Wow, increíble, increíble Me gustan las calles de acá Súper chévere Y bueno, definitivamente para mí Santiago es toda una metrópolis Qué inmensidad de edificios Una gran cantidad de edificios Créanme que estoy totalmente sorprendido Una ciudad demasiado grande Como pueden apreciarla Y estoy así totalmente feliz aquí en Santiago Santiago lo máximo Oe, oe, oe A ti te digo Suscríbete Chévere 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 Gracias.